Hola, ¿qué tal? Yo soy Deborah Ryder y es un placer tenerte aquí por primera vez en mi canal, el cual tiene por objeto transmitir mensajes del Tarot para todas las personas. Mi misión primordial es aclarar tu futuro, tu presente, pero sobre todo tu vida, mediante esta sagrada herramienta que es el Tarot. Te doy la bienvenida con el corazón totalmente abierto y esperando que el contenido que aquí proyecto sea de tu agrado. Gracias y bienvenida, bienvenido nuevamente.